Hola, ¿Qué tal? Qué placer encontrarnos nuevamente a través del canal educativo para iniciar Escriba y Lea. Este espacio que ya le acompaña desde hace 51 años y que aborda el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante. Para que así continúe, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en ciencias históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a informar a nuestros telespectadores que tendrán datos previos sobre este tema que vamos a tratar primeramente y que es una colaboración de Yasmani Ayala Cabrera, residente en Campo Florido, en La Habana del Este. La categoría es obra literaria y le cedo la palabra por derecho de veteranía y de posición al doctor Pérez Herrero para que inicie la primera pregunta. ¿Me está diciendo viejo? No, solamente le estoy diciendo que usted es el más veterano que tenemos en escribir. Aquí en el panel. Bueno, ¿una obra literaria de nuestra era? Correcto. ¿Usted era la antigua? Sí. ¿A la edad media? Sí. ¿A 1789? Sí, profesor. Siglo XIX al XXI. De uno de ellos. ¿Es una obra literaria del siglo XIX? Así es. ¿Una obra literaria europea? Sí. ¿País con costas? Correcto. ¿País peninsular? No es peninsular el país. Usted le respondía al profesor Pérez Herrero que no era un país peninsular. No es peninsular. Pero este país de la Europa continental, ¿tiene costas al mar Mediterráneo? No, profesor. No lo tiene. Entonces, Ramón, el autor de esta obra literaria vive en un país con costas al mar negro. No, profesor. Tampoco. ¿Tiene costas en el Báltico? Correcto. El Báltico. Este personaje, ¿es alemán? Es alemán. ¿Federico Nisch? Exactamente, es el autor. Federico Nisch. Evidentemente, ahora no recuerdo qué obra literaria, lo conozco como filósofo fundamentalmente, pero no recuerdo así una obra literaria importante de este autor. Pero, es decir, obra literaria de Federico Nisch, así no recuerdo, le paso la pregunta a mi colega. Correcto, doctor. Bueno, yo le voy a decir tres títulos de Nietzsche. El crepúsculo de los dioses, más allá del bien y del mal, o así habló Zaratustra. Está incluido dentro de estos tres títulos. Exactamente. Así habló Zaratustra. Bueno, yo creo que las más influyentes, las obras más trascendentes de Nietzsche, que utilizaba, por cierto, un estilo aforístico en su pensamiento filosófico, son Májea del bien y del mal y así habló Zaratustra. Es una de estas dos. Una de esas dos. Cualquiera de las dos que sea. Yo voy a decir, así habló Zaratustra, que creo que es una obra, ¿es esta? Sí, es esa. Ah, bueno, me alegro muchísimo. Claro, Nietzsche es un autor ya de la segunda mitad del siglo XIX y es un autor donde predomina un tipo de filosofía que se ha dado en llamar la filosofía de la voluntad. Es decir, es una filosofía irracionalista donde se niega el, digamos, el materialismo, es un idealismo irracionalista en el cual, lógicamente, el factor subjetivo, el factor de la voluntad es el predominante, es el que marca la vida de los hombres. Y esto, lógicamente, lo lleva por un extravío filosófico que va a desembocar en esa otra aberración que es el nazismo. Pero no es culpa de Nietzsche que Hitler y sus secuaces se hubieran apropiado de su filosofía, sino que es una filosofía que está marcando también una época de crisis en el pensamiento filosófico y en la propia Alemania de aquel momento. Sí, esta es una obra escrita entre 1883 y 1895, un poema en prosa. Y Nietzsche, además de filósofo, de escritor, también fue músico, fue poeta. O sea que este conocimiento general que tenemos todos acerca de su figura como filósofo, pues no es cierta. Aunque su vertiente fundamental en la filosofía, pues también cultivó otras disciplinas. Bueno, pues entonces felicitamos a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, por haber determinado esta incógnita, esta obra literaria que se titula Así hablo Zaratustra, de el filósofo Federico Nietzsche. Nosotros ahora vamos a conocer una novedad literaria a través del licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que concluya, vamos a iniciar el tema intermedio. Por favor, no lo pierda. Buenas noches. La marca de Habanos H. Uckman, fundada en 1844, es una de las más conocidas y reconocidas en el mundo contemporáneo. No es sorprendente por ello que la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro haya decidido incluir en su catálogo un libro dedicado a esta emblemática marca. Me refiero al volumen titulado H. Uckman, un habano de más de siglo y medio, de la autoría de Raúl Martel Álvarez, que será el tema de mi comentario de hoy. Se trata de un minucioso y profundo acercamiento, sustentado en una amplia fuente documental y testimonial, a la génesis, desarrollo y esplendor de esta marca fundada en el siglo XIX por el alemán Hermann Dietrich Uckman. Complementan y enriquecen este libro, otras informaciones y materiales sobre la historia y la industria tabacalera en la mayor de las Antillas, entre ellos una galería de imágenes, algunas a color. Nacido en la capital cubana en 1940, economista de profesión Raúl Martel Álvarez se ha dedicado en los últimos años a investigar sobre la industria tabacalera en la isla y es autor, entre otros títulos, de H. Uckman, 170 años, y Gustav Brock y los truques tabacaleros en Cuba. Ahora, con la publicación de H. Uckman, un habano de más de siglo y medio, Raúl Martel Álvarez incorpora un nuevo título a su bibliografía, pero también, lo más importante, contribuye a enriquecer las investigaciones relacionadas con la identidad de la nación cubana. Les recomiendo la lectura de H. Uckman, un habano de más de siglo y medio, de Raúl Martel Álvarez, que ha publicado la editorial José Martí del Instituto Cubano del Libro. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias por mantener la sintonía con Escriba y Lea. El siguiente tema no tendrá información para nuestros telespectadores y es una colaboración de Raiza Esteves Quintero, residente en el reparto Hermanos Díaz de Pinar del Río. Vamos a tratar de determinar, profesores, una obra de arte, iniciando esta vez las preguntas el doctor Félix Julio Alfonso López. ¿Esta obra de arte es de nuestra era? Sí, profesor. ¿Posterior a la Edad Antigua? Correcto. ¿A la Edad Media? Así es. ¿A la Revolución Francesa? Sí. ¿De los siglos XIX, XX o XXI? De uno de ellos. ¿Es una obra de arte del siglo XIX? No, del siglo XX. ¿Es una obra de arte del siglo XX entonces? Correcto. ¿Del siglo XX europeo? No. ¿Americano? ¿Americano? ¿América Latina? Sí. ¿América Insular? Insular. ¿Cuba? ¿Es una obra cinematográfica? No, profesor. Es una obra de arte de las artes plásticas. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Profesor Dagoberto? Sí. Entonces, es una obra musical. Musical. Esta es una obra de arte de la llamada música popular. En esa... Tiene razón. Música popular. Música popular. Está creada en la primera mitad del siglo. Sí, en la primera mitad. Vamos a buscar entonces el género. Así es. Esta obra de arte... ¿Es una canción o un cha-cha-cha? Un bolero, digamos. Un bolero o un cha-cha-cha. Tiene parte de bolero. Y hay otro género que también está influenciando dentro de la obra. ¿Me decía? Son. Sí, son. Bolero son. ¿Y esta obra de arte musical fue interpretada por una de las grandes orquestas cubanas? Bueno, esta obra de arte musical cubana ha sido interpretada por los más grandes. Pero usted me dice en su origen. Sí. Una agrupación musical importantísima. ¿Laragón? No, no es la agrupación. ¿Rompiendo la rutina? No es rompiendo la rutina, que en este caso sería un danzonete. Un danzonete. Sí. Bueno, Ramoncito, tú que diriges programas musicales en la radio, sabes que nos estamos enfrentando a la clásica aguja en el paja. Así es, así es. Lo comprendo. Porque imagínese, buscar un bolero son cubano de la primera mitad del siglo XX. Primero, encontrar quién es el compositor. El compositor, ¿qué? Y después, como usted bien dice, ha sido una obra que ha tenido muchos intérpretes. Así es. Me imagino que no solamente cubanos, también extranjeros. Cómo no, cómo no. Se ha interpretado en países latinoamericanos e incluso en España. Bueno. ¿Quién es el compositor? El compositor es un hombre. ¿Un hombre? Es un hombre. Yo voy a descartar a los nombres que pertenecen a la vieja trova. A Corona, a Sindo. Descarto estos dos nombres. Tiene toda la razón. Descarto. Y descarto también, desde luego, a sus pariguales. A Rosendo Ruiz, a Patricio Vallagas. En fin. Descarto todo eso. Sí, sí. Porque esos son compositores trovadorescos, fundamentalmente. Aquí estamos hablando de algo más cercano en el tiempo. Y es un bolero muy particular, porque normalmente el bolero que se escuchaba en las vitrolas de la época es un bolero que tiene una cadencia más suave. Este es un bolero que cuando se determina el nombre, todo el mundo sabe la letra de este bolero. ¿Quién no ha cantado, aunque sea una estrofa, de este bolero son? De este bolero son. Bueno, yo le voy a decir... ¿Bolero o son, profe? Sí. ¿Bolero o son? Es una obra o de Luis Marquetti o de Nilo Menéndez. No, no lo es. De ninguno de los dos. Bueno. Es una obra... Creo que han venido ustedes muy a lo contemporáneo. Es una obra de Miguel Matamoros. De Miguel Matamoros. Lágrimas negras. Lágrimas negras. Lágrimas negras. Bueno, como decían nuestros compañeros del panel, realmente este es un periodo muy rico y Miguel Matamoros es uno de los grandes creadores del periodo y bueno, realmente Lágrimas negras es emblemático de toda esa cancionística cubana de los primeros 20, 30 años del siglo XX que se ha repetido, es decir, se ha versionado. Yo pienso que en la experiencia de vida de cada uno de nosotros, Lágrimas negras tiene un lugar porque durante mucho tiempo, cuando los cubanos se reúnen por cualquier motivo, terminan cantando dos canciones, una de ellas es ceniza y la otra es Lágrimas negras. ¿Me asiste o no me asiste a la razón? Yo creo que sí, yo creo que Lágrimas negras es como una especie de himno de la música popular cubana como lo puede ser la Guantanamera, es decir, y creo que las dos canciones tienen también el mismo grado de popularidad hoy como las tuvieron en el momento que fueron compuestas. En este caso, Miguel Matamoros es el líder del trío Matamoros, Ciro, Cueto y Miguel, que después se va a convertir en conjunto en los años 40 y va a llegar hasta los años 60, es una de las agrupaciones de más larga vida en esta época y que siendo de la zona oriental del país, conquista toda la nación, porque justamente es la dialéctica de una música que se va a convertir en música nacional, que es el son. Felicitamos a nuestro panel, especialmente a Dagoberto por haber, el profesor Dagoberto por haber determinado esta incógnita y llegado el momento musical, por favor, le pido a nuestra directora que si pudiese colocar lágrimas negras sería perfecto. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya hayas matado mis ilusiones y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. En mis sueños te colmo de bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya hayas matado mis ilusiones Y en vez de mal decirte con gusto en coro En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Te bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estrapito Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, planta una flor y se va Otro viene y la cultiva, de cual de los dos será Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Y te lo digo mi amor, que contigo moriré Contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Árbol de limonero, árbol de limonero Que por mirarte a la cara debo robarte un beso Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Vamos a iniciar el tercer y último tema de la noche en Escribilea Y como es habitual, posee información previa para nuestros teleespectadores Lo que los coloca en una posición de privilegio con respecto a nuestros panelistas Es una colaboración de Luis Miguel Abreu y Diana Velásquez Vecinos del reparto Versalles en Santiago de Cuba Y nuestros profesores deberán determinar un personaje histórico Inicia la ronda de preguntas correspondiente El profesor Dagoberto Rodríguez Ablantes Este personaje histórico es de nuestra era? Si De algún momento posterior a la antigua? Correcto Posterior a la canadera media? También Posterior a la revolución francesa? Si profesor Siglo 19, 20 o 21? Bueno, tiene su desarrollo histórico dentro de dos siglos Pero vamos a determinar o vamos a tomar uno de ellos profesor Siglo 19 Siglo 19, correcto Siglo 19, este personaje es americano? Si, americano De la América Latina? Si De la América Continental? América Continental Este personaje histórico Ramón Por el periodo que me está diciendo Tiene que ver con los procesos de independencia latinoamericana Tiene razón Este es uno de los grandes líderes de la independencia latinoamericana Si Yo le voy a decir dos Bernardo O'Higgins o José de San Martín No, no es ninguno de los dos profesores Creo que deberíamos determinar el país De qué parte de la América Latina es? Exactamente Eso daría una clave Pero bueno Yo tenía aquí uno Antonio José de Sucre No, no, no lo es profesor Bueno Es un país andino Es un país andino, si Es un país andino En el caso de los países andinos Estamos hablando desde Venezuela hasta Chile Correcto Bien En este caso Este personaje es un militar Este personaje también fue un militar También fue un militar Sí Pero cuando usted me dice que también fue un militar Me está diciendo que ocupó cargos civiles Fue un político también Fue un político Cosa muy acostumbrada en esta época, no?